Todos conocemos o hemos escuchado anécdotas del famoso encantador de perros. Pues por si no lo sabías, César Millán cruzó ilegal a los Estados Unidos a la edad de 13 años con tan solo 100 dólares en una bolsa y en la otra, el sueño de convertirse en el mejor entrenador de perros del mundo. ¿Y qué creen? ¿Qué lo logró? ¡Ahora sí que guau! Pero llegar a la cima del éxito no fue un camino fácil. César cuenta que comenzó como muchos latinos en tierras norteamericanas, aceptando trabajos duros y mal pagados como el lavado de perreras. Con el paso del tiempo, el encantador de perros literalmente avanzó en su carrera convirtiéndose en el paseador de perros número uno de Los Ángeles. Ahora quizás te preguntes cómo es que llegó a entender tan bien al mejor amigo del hombre. Bueno, pues resulta que todo comenzó cuando vivía en la granja de su abuelo. Allí aprendió a carrear vacas y a entender la psicología de los perros y sus manadas. Ya cuando comenzó su carrera, conoció a la esposa de Will Smith, Jada Pinkett Smith, con quien entabló una gran amistad. A tal grado que ella se encargó de pagar durante un año a un profesor de inglés para que él aprendiera el idioma. Hoy día son grandes amigos e incluso ella es vicepresidenta de la César Millán Foundation, la cual se encarga de crear programas para promover el bienestar de los perritos, su rescate, rehabilitación y reubicación de los que han sido maltratados o abandonados. No cabe duda de que esta es la historia de un mexicano muy perrón. Por si no lo sabías, yo soy Chant. Sale el sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.